Hola amigos de Nipponca Radio, bienvenidos a un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry. El día de hoy recibimos la visita de nuestro amigo Jonathan, quien amablemente nos trajo su Kia Rio modelo 2020 para mejorar el sonido de su vehículo, pero él quiso hacerlo todo completo el día de hoy, instaló componentes, parlantes full rango, amplificador de 5 canales, subwoofers, todo en un solo día. Y además lo hemos hecho con el equipo original, es decir, no hemos reemplazado en nada el equipo de fábrica, trabaja muy bien el sistema que hemos instalado con el equipo original. Les voy a presentar qué es lo que hemos instalado nosotros. En la parte delantera hemos instalado un juego de componentes de la marca Pioneer modelo TSA1600C, es un juego de componentes que hemos instalado aquí en las puertas, como ven ustedes hemos utilizado el soporte adecuado para poder fijar este medio, el tweeter lo hemos fijado aquí en esta esquina de la puerta. Hemos mantenido la estética de la puerta, los espacios originales para la parte delantera y para la parte posterior un juego de parlantes full rango de cuatro vías, modelo TSA1680F. Es el nuevo modelo de los parlantes full rango. Y bueno, lo hemos instalado aquí respetando los espacios originales y también teniendo un soporte adecuado para este nuevo parlante. Quiero presentarles al parlante con que vino este vehículo. Su parlante de 5 pulgadas un cuarto, un material bastante simple y de limitada potencia y de limitada calidad. Es de 5 pulgadas. Y hemos instalado dos parlantes de 6.5 pulgadas. Todo este sistema no podía estar instalado sin un buen amplificador. Y el amplificador que hemos instalado es el amplificador Pioneer de 5 canales. El GMD9705. Es un amplificador de clase D. Muy bueno en potencia y calidad de sonido. Y el subwoofer que hemos instalado es un subwoofer de 12 pulgadas Pioneer con caja ventilada. Aquí lo tenemos. Es una caja con un cubicaje adecuado para este subwoofer que tiene la ventilación ya que es una caja ventilada. Bien amigos, vamos a pasar a la prueba de rigor que es la prueba de sonido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 De lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si les gustó este video denle un like, compártanlo, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y hasta una nueva oportunidad en un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry. Gracias.